Carlos Humberto, muchas gracias a ustedes por abrirnos este espacio aquí en nuestro canal Aliados 724 para compartirles la buena noticia de nuestra programación del Festival Centro 2021. En asocio con Teatro R101 presentan la duodécima versión del Festival Centro 2021, que en esta oportunidad será completamente virtual y completamente gratuita, transmitida a través de nuestras plataformas digitales de YouTube y de Facebook de la Fundación Gilberto Alzate Bendaño. Son 22 agrupaciones en total las que conforman nuestra programación musical este año. Vamos a tener tres invitados internacionales, Javier Amena de Chile, Escalandrum de Argentina y La Bruja de Texcoco de México. Vamos a tener siete bandas y agrupaciones entre nacionales y distritales, como Romperrayo, Canto Alegre, Petit Felas, El Quinteto Leopoldo Federico. Vamos a contar con muestras artísticas musicales de dos de los procesos formativos que desarrolla el distrito en la capital. Y vamos a tener la presencia muy especial de diez bandas y agrupaciones del centro de Bogotá, de las localidades de Mártires, Santa Fe y La Candelaria, que fueron previamente seleccionadas a través de un proceso de convocatoria pública que realizamos el pasado mes de diciembre y a la cual se nos presentaron 82 proponentes. Así que vamos a tener una programación muy rica, muy diversa, plural, con géneros que van desde el jazz, el pop, la cumbia, tropical, música tradicional mexicana, en la cual vamos a tener la oportunidad de rendir dos homenajes. Un primer homenaje a Astro Piazola, 100 años, a cargo de la agrupación argentina Escalandrum, que es dirigida por el nieto de Astro Piazola, y en conjunto con la agrupación o con el quinteto colombiano Leopoldo Federico. También vamos a rendir un homenaje a Tita Maya, nuestra maestra, profesora, encargada y creadora de elaborar tantos materiales didácticos, especialmente dirigidos a los niños, y en esta oportunidad nos enorgullece mucho presentar ese homenaje a cargo de Canto Alegre, la corporación que ella misma creó. Finalmente vamos a tener cinco charlas o conversatorios en nuestra franja académica, en la cual contaremos con la presencia de reconocidos periodistas, artistas y expertos en diversos temas, quienes nos van a conversar y van a abordar el tema de la música, pero desde la óptica de su interrelación intrínseca con otras dimensiones de la cultura y del arte. La música y el cine, la música y la literatura, la música y la pintura, entre muchas otras. Así que tendremos una programación que va a ir mañana, tarde y noche, desde este jueves 4 de febrero hasta el próximo domingo 7 de febrero. La programación del festival está completa, pueden consultarla a través de nuestra página web www.fuga.gov.co, a través de la página del festival www.festivalcentro.gov.co y a través de nuestros canales digitales, de nuestras plataformas digitales de YouTube y de Facebook. www.festivalcentro.gov.co.co.co.co.co.co. Sin DJ no hay show. 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 No hay show.